Bueno amigos, pues aquí miren, aquí están los saquitos bien ricos, y Brenda se va comiendo una torta. ¿Están buenas, Brenda? ¿Están buenas las tortas? ¿Qué son, Brenda? Son lunches, ¿verdad? Pues el ambiente está bueno, amigos, mira, mucha gente. ¿Cómo es, Brenda? Bueno, pues ahí se come el taquito mexicano. Gracias. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video